¿Quieres sincronizar Calendly con Google Calendar? Bueno, en este video tutorial te voy a enseñar cómo vamos a cubrir este aspecto, te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla y si tienes alguna duda a lo largo del video tutorial, déjala en los comentarios porque lo intentaremos resolver lo más rápido posible. Como estamos viendo en mi pantalla, estamos dentro de Calendly, vamos a crearnos una cuenta rápidamente y para eso lo que vamos a darle es directamente a comenzar. Aquí nos llevará a la parte de registrarnos dentro de la plataforma y al lado tengo una pestaña abierta con mi correo y vamos a ver el calendario también en tiempo real. Para eso lo importante aquí es que le demos a registrarnos con Google para que se sincroniza automáticamente nuestra cuenta con automáticamente con Google Calendar. Vamos a darle a registrarnos con Google, va a reconocer nuestras cuentas y aquí nos registramos con la cuenta que nosotros queramos. Como veis dice Calendly quiere acceder a tu cuenta de Google, esto permitirá Calendly hacer lo siguiente, ver, modificar, compartir, eliminar permanentemente los calendarios y que acceda a Google Calendar. Vamos a darle a permitir. Lo interesante es que una vez nos hemos registrado, nos tenemos que ir a la parte de nuestra cuenta aquí y vamos a darle a Calendar Connections. Le damos a Calendar Connections y dice, no hemos podido acceder a Google Calendar, tal, 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 tal. Vamos a darle a reconectar. Actualmente vamos a volver a reconectarnos. Evidentemente si tú tienes una cuenta que ya está creada, tienes que irte a la parte de Reconnect Calendar y conectar tu calendario de Google Calendar directamente a Calendly para que siempre que te salga un evento te aparezca también en Google Calendar. Vamos a darle a permitir. Y finalmente ha sido conectado y sincronizado. Como veis ya aparece aquí. Esto es lo que a ti te debe aparecer también cuando conectes tu Google Calendar y de esta manera tus eventos estarán sincronizados en tiempo real. Por eso si te ha servido el vídeo dale un super like. Me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!